Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bien Informado la mañana. Agravan la crisis económica en Perú. En 35 días de movilizaciones y actos vandálicos, el país ha perdido altas sumas de dinero por la paralización de actividades productivas a nivel nacional y por el escaso ingreso de turistas extranjeros al país. Lamentablemente, esta situación está perjudicando seriamente a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Asimismo, también agrava la situación de los emprendedores locales, quienes viven del comercio de sus artesanías o de la oferta de servicios turísticos y gastronómicos a extranjeros y con nacionales. Hasta la fecha, información de la Sociedad Nacional de Industria señala que el Perú habría perdido alrededor de 3,200 millones de soles durante los últimos 35 días. Del mismo modo, la Cámara Nacional de Turismo aseveró que la caída de ingresos en el sector asciende a 1,700 millones de soles. Estos son los personajes que habrían organizado la nueva ola de protestas en Puno. La violencia que se desató en diciembre de 2022 evidenció que detrás de estas protestas se encontraban dirigentes extremistas que buscan imponer su agenda propia vinculada a la Asamblea Constituyente y otros intereses subalternos al bien ciudadano. Sin embargo, en medio de las fiestas de fin de año, los protestantes anunciaron una tregua que no tuvo otra finalidad que ser utilizada para convocar reuniones reservadas en donde se habría armado la estrategia para el reinicio de las protestas en Puno. Estas citas se concretaron el 31 de diciembre en la Casa del Maestro de Puno, según un reporte de inteligencia de la Policía Nacional. Esta reunión fue dirigida por Amador Núñez, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno. Entre los asistentes se encuentran dirigentes a sus usadores como Pedro Quispe, Félix Suasaca, Alexander Pilco, Zenón Quispe, Flora Quispe, entre otros. Betsy Chávez pasó del protagonismo en PCM al perfil bajo ante ola de protestas. Una de las principales implicadas en el golpe de Estado que intentó perpetuar Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 fue Betsy Chávez, quien decidió tener un perfil bajo ante la ola de protestas que se desencadenó en gran parte del Perú. Cabe recordar que en un informe de la policía se identificó a los congresistas Guido Bellido, Edgar Tello y a Betsy Chávez como los principales instigadores de estas movilizaciones ciudadanas. Además, durante su breve gestión como titular de la PCM, Chávez intentó desacreditar el trabajo de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, quien inició las investigaciones por organización criminal contra Pedro Castillo. La última vez que se le dio con actitud confrontativa fue en los exteriores del penal Barbadillo, donde está recluido el expresidente. Arequipa pierde 1,6 millones de soles a diario por las violentas manifestaciones. Las protestas y actos vandálicos se iniciaron tras la vacancia del golpista Pedro Castillo, quien intentó cerrar inconstitucionalmente el Congreso el pasado 7 de diciembre. Arequipa fue uno de los departamentos que tuvo que soportar que grupos radicales instalen piquetes en medio de las vías más transitadas e incendien compañías y sedes de las principales entidades públicas del Perú. Recordemos que los violentos manifestantes tomaron el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón y quemaron los laboratorios del Grupo Gloria. Además, también imposibilitaron el acceso y libre tránsito de las principales vías de la región. Esto solo provocó que el departamento pierda 1,6 millones de soles diarios, tal y como indicó el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Arequipa. De acuerdo a la información brindada, Arequipa recibió una inyección económica de 180 millones de soles por parte de Perumín en 2022. Dicho dinero fue utilizado con inteligencia, pues ayudó a 180.000 pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, desde el inicio de las movilizaciones, este departamento ha dejado de producir y brindar servicios como en el pasado, lo cual hizo que pierdan ingresos. Gracias. Gracias.